Hemos notado el talento para poder pincharle nuestro folclore en su máxima expresión con bastante profesionalismo y demasiado orgullo Con ustedes, los espectaculares dinámicos del amor Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba Los muchachitos saltando, 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 saltando Dinámicos del amor y todos, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Ronald Bono, Junior Guamane, Esegioni, muchachitos del sabor ¿Dónde está la gente más alegre de Guaylas? Arriba las manos, arriba las manos ¿Qué hora? Si, si Yo quisiera que levanten las manos la gente más alegre Los que no levantan las manos no sé qué cosas hay en esta fiesta Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde está la gente de Guaylas? Es en diferentes barrios ¿Hay solteros esta noche, sí o no? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y quiénes son los solteros? ¿Los solteros? Un silbo fuerte, un silbo ¿Hay mujeres solteras esta noche, sí o no? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y quiénes son las solteras? Un grito, chicas, un grito Y ahora sí Vamos a recibir Con el reto o número Así Para fin ¿De dónde están las parejitas? A ver, ¿dónde están las parejitas? Con el reto o número No es igual A ver, ¿dónde está la mente? La gente va a salir De la mano a la salida La gente va a salir ¿Y dónde están las manos arriba? Sí, sí ¿Dónde están las manos arriba? Sí, sí ¿Dónde están las manos arriba? Sí, sí ¿Dónde están las parejitas? En las 36 cuerdas Espectacular de Dios ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantarlo para que se escuche fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Vamos a cantar a las mujeres! ¡La mujer es fuerte! ¡Vamos a cantar a las mujeres! 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 ¡Vamos Esta pared en la que se viva, si para la que se viva, si para la que se viva, ¡Ah, qué lindo, brilloso! ¡Oh, bien! Entre Ida y Marilosa, ¡No lo es porque te quiero! ¡No lo es porque te quiero! Ahí vamos. ¡Eso! ¡Te quiero, te quiero, Benesías! ¡No lo es que te amo, Benesías! ¡No lo es como era Benesías! ¡No lo es para mí, ¡No lo es para mí! ¡No lo es para ti! Ya no sufres, Novena, ya no sufres, ya no sufres. Ahora nuevamente huayas, lo cantamos fuerte. Hasta que las que te escuches, fuerte. Desde lejos te estoy lleno, no me voy a dejar la ciudad de suerte, porque quieres prepararte. ¡Vamos, chicas, úñame! ¡Fuerte, fuerte! Desde lejos te estoy lleno, no me voy a dejar la ciudad de suerte, porque quieres prepararte. ¡Y ahora, tomo pizza! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas, úñame! ¡Fuerte, fuerte! Desde lejos te estoy lleno, no me voy a dejar la ciudad de suerte, porque quieres prepararte. Desde lejos te estoy lleno, no me voy a dejar la ciudad de suerte, porque quieres prepararte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ser! Y ahora, ¿cómo dicen? Muchachitos, baila así, vamos así. Y ahora vamos a ver quién es ahora, mejor, lo valeros a las mujeres, ¿no es mejor? Lo valeros a las mujeres. ¡Vamos a las mujeres! ¡Oye! Yo creo que estamos haciendo los balones hoy en día. ¡Vamos a las mujeres! ¡Aquí van las mujeres! ¡Aquí van las mujeres! ¡Aquí van las mujeres! ¿Y dónde están los balones? ¿Dónde están los balones? ¡Aquí van las manos! ¡Ahí están los machazos! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ay! ¡Mira! ¡Sigue salpantiendo! ¡Sigue salpantiendo! ¡Muchachitos! 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 ¿Cuándo están más solteros? ¿Cuándo están más solteros? Solteros, 0 kilómetros. ¿O sea? ¿Los levantan, balazan, vistas? ¿Y sus fines? ¿En la hora que me dé una bella ya? ¿Y en la habitación del amor? ¿Con el amor para ti? ¿Cómo te? ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo están más solteros? ¡Ah! ¡Ay, está perdido! ¡Pincha la pelota de la pelota! Ahora hasta me decimos. ¡Ay! Pero no decimos mis pasos, por desacaso. ¿Dónde está más solteros? ¡Ahora solteros, a ver, 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 a ver. ¡Y ahora esperaciones! Para los perdidos y para las perdidas. ¡Písenme! Perdida, perdida, perdida de la mejoría. ¡A ver, brindosa! ¡A ver, a 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 ver, ¡Verdida! Perdida, perdida, perdida de la mejoridad Te encuentro, te encuentro con tu amor cariño No me sigo de pasos, de pasos No me sigues de aquí, no me sigues de aquí No me sigues de aquí Ay, por qué lloras, eso le pás Perdida y así se entira, perdida y así se puede ¡Aquí está la gente que le diga a sus pies, por favor! ¡Ale, no, esperate! ¡Ale, no, esperate! ¡Ale, no, esperate! ¡Ale! ¡Oye! ¿Dónde están esas solteritas o de las solteritas? ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! ¡Ale, no, esperate! ¡Ahí están! ¡Ahí están en franquinos! ¡Ya marcó una perforzada! ¡Ya marcó la perforzada! ¡Oye! ¡Vámonos, bebés! ¡Verdina, perdina! ¡Verdina de la soltera! ¡Baila, baila! ¡Vaila, sí! ¡Acuentra! ¡Encuentra! ¡Por fin de estar inicie! ¡Tú tienes la culpa! ¡Oye, Guadilina, bonita hermosa! Con las manos arriba Con las manos arriba ¡No sujetas las soñanas! ¡Sabe las soñanas fuertes! ¡Dicen! ¡Vaile, Bosa! ¡Sí! ¡Calla sin su vida! ¡Calla sin su vida! Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Una más Vamos Vamos a ver Vamos a ver Y ahora Si no me hagas la mano ¿Qué más has aprendido a mí? Si no me hagas la mano ¿Qué más has aprendido? ¿Qué más ha aprendido? ¿Qué más ha aprendido? ¿Qué más ha aprendido? Yo te dije, no te dije ¿Nunca hiciste el brazo? ¿Qué más ha aprendido? Me ha aprendido a las todas ¡Oye! ¡Muchas podercillas! ¡Muchas podercillas! ¡Sí No! Una vuestecita Así Una vuestecita ¡Así Múせて Múmete 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 No una esa ¿Ya, sí, ya, sí? La... ¿Dónde estoy? No se mueve mucho afuera, no se mueve mucho afuera Así, 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 así Son las mujeres, son las mujeres Las mujeres, las mujeres de esa forma Dicen que las mujeres no podemos hacerlos Ya no es forma, porque no podemos Olven las mujeres Ahora te quiero apostar Los gananoses son sinisoooos ¡A la vez!